En cumplimiento del plan Ayacucho, soldados del batallón de alta montaña número 7 de la décima brigada, unidad militar adscrita a la primera división del ejército nacional, lograron en las últimas horas la recuperación de dos menores de edad que iban a ser reclutados por el frente Gustavo Palmezano Ojeda del GAO ELN. Debido a las constantes operaciones militares desarrolladas para garantizar la seguridad en la región, los menores presuntamente de nacionalidad extranjera fueron rescatados en la vereda Caño Frío, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi, Cesar. Inmediatamente se activó la ruta de restablecimiento de derechos en coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, garantizando la protección y el acompañamiento integral a los menores. Pebe Cesar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.